Seis meses, y bueno, me encanta acá. Toda la organización, la maquillaje, cómo trataron las fotos. Y sí, dan como que, estamos las tres, pero también tenemos fotos solas. Y creo que eso es que es bueno. Y así las personas que van a comprar la revista, tienen como que tres chicas en una revista. Entonces creo que es mejor para todos. Gracias. ¿Y a qué se debe que hablas español también? Porque hace tres años me enamoré de un mexicano. ¡Corea! Pero ahora ya no puedo hablar de la lengua. Y tú porque hablé. ¿No? Gracias. Gracias.